Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y hoy vamos a hablar de un libro que tienes que tener en tu estantería. Hoy vamos a hablar de los americanos de Robert Frank. Gracias por ver el video. Lo he recibido esta semana y con esta son tres veces las veces que me he comprado este libro. Las dos anteriores, los libros, los regalé. La primera vez que me compré los americanos, tanto el título como la introducción, estaba en castellano, estaba en español. La segunda vez me lo compré en inglés y se lo regalé a una amiga fotógrafa que le gustó el día que se lo expliqué y se lo dediqué como si yo hubiera sido el artista de la obra. Esta, como te he dicho, es la tercera vez que me he comprado este libro y he jurado y perjurado que esta vez no se lo voy a regalar a nadie. Voy a empezar este video por el final. Este libro no tiene que faltar en tu biblioteca. Hablar de Robert Frank es hablar de uno de los referentes de la fotografía mundial. Creo y bajo mi opinión que junto a Cartier-Bresson son los dos fotógrafos que más han influenciado a otros fotógrafos. Lo metódico y calculín que era Cartier-Bresson y lo impulsivo que fue Robert. Cada maestrillo con su librillo, cada fotógrafo con su estilo. Vaya dos pedazos de fotógrafos. Dicen que se fotografía acorde al carácter de cada cual y el carácter de Robert era difícil, siendo él muy negativo, tosco, serio e incluso taciturno. Quizá ha venido por una de las desgracias que más pueden atizar en esta vida, la pérdida de una hija. De eso es complicado salir. Sus fotografías son difíciles de entender. Siempre interesado por la visión documental, viajó y fotografió por Europa hasta que llegó a Perú y de ahí a los Estados Unidos, donde empieza a relacionarse con la escena fotográfica. Ahí es donde tuvo la suerte de conocer al señor Walker Evans, quien le ayudó y firmó una carta de aval y así conseguir la famosa beca Guggenheim, que te lo voy a explicar un poquito más adelante en este mismo vídeo, para viajar y fotografiar durante dos años por los Estados Unidos de América. Esa potencia mundial, la del sueño americano alcanzable para una minoría. Se compró un coche de segunda mano, cientos de rollo de película en blanco y negro y junto con su mujer y sus hijos tiró millas. Me dijo su mujer, arreando Frank, que es gerundio. Viendo y fotografiando gasolineras, carreteras, pueblos, desgracias, gente, injusticias, riquezas, juegos, músicas y patriotismo del mucho y del poco, entre otras cosas. Miles de fotos, con esa mirada tan gestual, miles de fotos, hablamos de 28.000, que ojo, lo difícil no es hacer 28.000 fotos, lo difícil es revelar 28.000 fotos y seleccionar sólo 83 para este libro. Muchas veces y viendo sus fotografías, piensas que al señor Frank le pareciese que le daba igual lo que fotografiase, pero no es así y te lo voy a explicar en este vídeo. Tienes cinco segundos para suscribirte al canal, que lo hago gratis. Lo que hay que entender de los americanos es el cuerpo de obra, es la obra en sí. De hecho, cuando empiezas a ver estas secuencias, porque el libro está hecho en secuencias y cuesta el darse cuenta de estas secuencias es cuando vas a empezar el libro y es cuando vas a empezar a enamorarte de los americanos. Vas a comprender todo el conjunto y querrás mirar el libro una y otra vez. Los americanos es un libro de fotoperiodismo. Robert quiso contar con sus fotos lo que Estados Unidos de América y USA, USA eran. Aquel país, voy a dejar el libro que me está mareando. Aquel país que a ojos de afuera parecía y parece hasta que vas. Todo perfecto, pero no lo es. Bueno, como casi todos los países. Quiso contar una historia y la contó la veracidad y lo transforma en un ensayo fotográfico y no en un mero reportaje de lo que pasa, sino que se involucra en sus fotos dando su opinión. Robert Frank se mete dentro de una y cada fotografía que hace, lo que se llama fotografía espejo, sin pasar desapercibido para el espectador que puede ver y ve que no se esconde con lo que él, el fotógrafo, quiere contar. Sale en la escena, da su opinión y eso quizá sea lo que da tantísimo valor a este libro de los americanos. 83 fotografías expuestas en formato secuencial, un formato bastante novedoso para la época, oiga. Habiendo sólo una fotografía en la parte impar y en la opuesta a la par, una especie de título que no titula, sino que dice más o menos lo que está pasando, pero más o menos, ¿eh? Y pone donde está hecha, ni año, ni título, ni nada. ¿Y sabes el porqué de esta hoja en blanco? Para que el espectador vaya de adelante atrás y así conectar las fotografías. Es muy importante el no ver el libro y las fotografías como una fotografía simple, como una fotografía individual, porque, y para ser sinceros, hay muchas en el libro que como fotografías individuales no valen nada, pero como cuerpo de obra, agárrate, que viene curva. Cuando le presenté el libro a mi amiga, me dice, joder, pero ¿cuántas banderas de Estados Unidos hay? ¡Anda! Hay unas cuantas y desde ya te digo que todas las fotografías de banderas que hay en el libro no son más que el inicio de una nueva secuencia, un nuevo capítulo. Y que sepas que el orden de las fotos del libro tampoco fue al azar. Se dispusieron así en un trabajo meticuloso por parte del mismo Frank y Robert Delpire, un director de arte francés. Este último fue el que primeramente quiso hacer el libro ya que en Estados Unidos fue rechazado. Y esto de rechazo da a una muy buena pregunta. ¿Por qué le rechazaron el libro en los Estados Unidos si le dieron una beca de dos años para fotografiar todo el país? Te lo voy a resumir, aunque luego, más adelante, te lo voy a seguir contando. Los americanos, y hablo de los nativos y no del libro, no querían mostrar al mundo la realidad de Estados Unidos. Ellos querían que desde fuera se viese o pensase que Estados Unidos era el modelo a seguir y de pronto llega un subito de mala leche y empieza a fotografiar lo que los americanos no querían que se viese. Pues toma, pues nada más que hace este 28.000 fotos. Cuando Robert termina la beca de fotografiar y lleva las fotos a Nueva York, ya me imagino a los editores tirándose de los pelos. Escandalizados. Que su país. USA, USA. Este país americano, el ejemplo mundial de sonrisas profiden, casinos y dineros a tutiplén. Recordemos que ya estaba en medio de la guerra fría con los rusos y no podían perder ese estatus de sueños cumplibles, dineros y películas con chicas bonitas. Así que los dos editores dijeron que bajo ningún concepto se podía mostrar al mundo las fotos que el señor Robert Frank hizo mostrando totalmente lo contrario a lo que los Estados Unidos eran. Gente pobre, buscando dinero, pasándolo mal, fatiga, hambre, marginación, exclusión y discriminación. El libro empieza con una fotografía muy buena y muy dura. Dos personas detrás de una bandera contraponiendo así la libertad. ¿Cómo preparó Frank su viaje para fotografiar a los americanos? Reunió mapas e itinerarios. Recogió cartas de referencia de la fundación Guggenheim y de amigos de la prensa. Esto último por si alguien le cuestionaba sus intenciones fotográficas. Tuvo sugerencias de otro fotógrafo sobre lugares que visitar. Por ejemplo, Walker Evan le dijo vete al sur. Ben Shud y Todd Walker le dijeron vete a los ángeles. Wayne Miller dijo y a San Francisco. Y también preparó algunos símbolos que quería perseguir y capturar. Banderas, cowboys, socialistas ricos, gramolas, políticos. ¿Pero qué temas acabó Frank fotografiando? Coches. Frank vio cómo los coches aislaban a las personas, las separaban del entorno. Mostradores de comida. A Frank le fascinaban los mostradores de comida americanos. Sobre todo cómo los desconocidos se sentaban uno al lado del otro mientras comían. Era algo muy diferente a lo que hacían en Europa. Pues anda que si se viene a China se va a cagar. Con su mismo al viajar por los Estados Unidos, Frank se sorprendió al ver el poderoso papel de la cultura del consumo en la vida estadounidense. Vio la sobreabundancia de opciones con la gente constantemente bombardeada por carteles, tarjetas, periódicos, revistas y anuncios. También quiso fotografiar los suburbios. A Frank le interesaban los suburbios en el sentido de que los estadounidenses se estaban volviendo mucho más solitarios por naturaleza. Por ejemplo, una fotografía que tomó de un autocine en un suburbio de Detroit mostraba la belleza solitaria de ver una película solo solito. Mientras que en el pasado ver una película se hacía al lado de otros en tipo comunidad. También estaban interesados los parques públicos. A Frank le llamó la atención cómo en los parques públicos americanos la gente se mezclaba entre sí y además se desentendían de que había un tipo con una cámara fotografiándoles. A Frank también le llamó la atención el visitar los cementerios. Otra de las cosas que sale mucho en el libro son las gramolas, estas máquinas donde echabas dos centavos como dicen en las películas y podías escoger tu música. El Spotify de entonces.